Y la famosa, ¿cómo le llaman ellos? La Mara Salvatrucha. Lastimosamente sí he visto que también no tratan muy bien a los colombianos en los aeropuertos. Entiendo que tienen que tener sus filtros. Pues, o sea, suena un poco también difícil, ¿no? El tema de decir si los queremos recibir a todos, pues no, no se puede también. Un país no puede a veces ni con sus propios ciudadanos, muchísimo menos con otros. Pero es que también, por ejemplo, el tema de los españoles. Uno podría inclusive pensar que hasta en tiempos de la invasión de España, ¿no? O sea, uno diría, bueno, se quedaron desde hace, imagínense, ¿qué? 200 años. Cuando vi que llegamos al puesto número 3 y no nombraban a Estados Unidos, dije ya. Mis queridos, ¿qué más? ¿Qué me cuentan? Oigan, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a tocar un tema fundamental. Yo sé que esto trae cosas buenas y malas, pero justamente por aquí, para aquí o por aquí, estamos para evaluar esas cuestioncillas. El video de hoy lo vamos a compartir desde el canal de Benito, Benito. ¡Ay, Dios mío, Alexa! Por favor, coordina mi día. ¡Bendito México! Ya hemos reaccionado y compartido videos de Bendito México antes, así que recuerden ir al canal de ellos para que dejen su amor y su apoyo. Se suscriban y dejen sus likes. Al igual que lo hagan por acá, con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes, Alexa López Col. El título de este video son los 10 países con más ciudadanos en México. O sea, ¿cuáles han sido esas nacionalidades que más han migrado a México? Yo sé que hay una comunidad colombiana muy grande y me imagino que habrán de otros países, así que descubriremos quiénes son y en qué puesto está Colombia, tierra querida. Y bueno, veamos la descripción del video. Dice México tiene uno de los contextos migratorios más complejos del mundo, marcado por altos niveles de migración y un número cada vez mayor de retornados forzosos, personas en tránsito, solicitantes de asilos, refugiados y desplazados internos. A pesar de tal situación, el país también se ha convertido recientemente en un receptor de personas que desde diferentes rincones del planeta. Por tanto, y según data el INEGI, te invito a explorar conmigo los 10 países con más ciudadanos del mundo en México. ¿Serán estadounidenses, guatemaltecos, venezolanos, colombianos, chinos, españoles, canadienses? Si eres de Estados Unidos, España, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Guatemala, cualquier otro país de Latinoamérica. ¡Arriba, América Latina! Así que ahí ya estoy, curiosa. Hagámosle, mijos, porque esto se ve muy interesante. ¿No fuimos? México tiene uno de los contextos migratorios más complejos del mundo, marcado por altos niveles de migración y un número cada vez mayor de retornados forzosos, personas en tránsito, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos. A pesar de tal situación, el país también se ha convertido recientemente en un receptor de personas desde diferentes rincones del planeta. Por lo tanto, y según data del INEGI, te invito a que conozcas conmigo los 10 países con más ciudadanos del mundo en México. La inmigración china a México comenzó durante la época colonial y ha continuado hasta el día de hoy. Sin embargo, el mayor número de expatriados llegó durante dos oleadas, la primera que se extendió desde la década de 1880 hasta la de 1940 y otra revitalizada de migrantes que llegaron desde principios del siglo XIX. Así, entre 1880 y 1910, durante el mandato del presidente Porfilio Díaz, el gobierno mexicano intentó modernizar el país, especialmente en la construcción de ferrocarriles y el desarrollo de los estados del norte escasamente poblados, permitiendo la entrada de trabajadores chinos al país. Después de décadas de bajas cifras de migración, el número de inmigrantes chinos vuelve a crecer rápidamente a principios de los 2000, cuando se contabilizó que 1.754 ciudadanos del gigante asiático vivían en el país, mientras que en el censo del 2010, el número de residentes permanentes ascendió a aproximadamente 11.000. Hoy, con un tránsito histórico de chinos hacia Estados Unidos, muchos de los cuales pagan hasta 35.000 dólares para realizar la travesía, el número total de esta comunidad en México ha crecido hasta 20.521 personas, radicados en comunidades como la chinesca en Mexicali. La migración de canadienses a México es un fenómeno que ha cobrado relevancia en los últimos años, estando constituida por ciudadanos de las regiones más frías de Canadá, como Alberta, Ontario y Quebec, donde las temperaturas invernales pueden ser extremadamente bajas. Estos grupos buscan en México un clima más cálido y agradable, lo que hace que regiones costeras como Puerto Vallarta y Playa del Carmen sean destinos populares. Otro de los principales motivos de migración de los canadienses a México es la posibilidad de jubilarse en el país, puesto que el costo de vida en suelo mexicano es considerablemente más bajo que en Canadá, y el dinero de jubilación de los canadienses puede tener un mayor poder adquisitivo en este país. Y si bien la migración canadiense a México no constituye una población numerosa en comparación con otros grupos de migrantes, sí, exacto, como los estadounidenses o los europeos, ha contribuido a la diversidad cultural y económica de algunas regiones del país, siendo una comunidad que está conformado por un estimado de 21.210 personas. Honduras, en palabras sencillas, es un país de origen, tránsito y retorno de migrantes. Varios factores causan esto, incluida la violencia de las bandas criminales, el desempleo, el aumento del costo de vida, promesas sectoriales incumplidas, manifestaciones y otros factores, con cifras reportando que aproximadamente 300 personas salen del país de manera regular e irregular cada día, muchos de los cuales se dirigen a México. Durante el siglo XX, muchos hondureños se trasladaron a este territorio en busca de empleo en la agricultura, la construcción y otras industrias, y este escenario poco ha cambiado con el paso de los años. Actualmente, muchos hondureños establecidos en México enfrentan condiciones laborales precarias, salarios bajos y falta de acceso a beneficios sociales, concentrándose en Ciudad de México, el estado de Chiapas y algunas zonas de la Riviera Maya en Quintana Roo, y estando conformados por 27.381 personas. Históricamente, la migración de El Salvador a México se ha caracterizado por ser una de las corrientes más importantes de América Latina. Y es que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, para el año 2020 se estimaba que había aproximadamente 36.102 salvadoreños viviendo en México de manera permanente, pero estos números pueden ser mayores debido a las dinámicas migratorias. Y es que en el pasado, la guerra civil salvadoreña fue un factor significativo que generó un flujo importante de refugiados y solicitantes de asilo hacia México. Posteriormente, la búsqueda de oportunidades económicas y la huida de la violencia y la inseguridad en El Salvador se convirtieron en motivos principales para el crecimiento de esta comunidad. Así, los estados de Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México son algunas de las regiones donde se concentran las personas de El Salvador, muchos de los cuales trabajan en la agricultura, la construcción, el sector servicios y comercio informal. Las primeras oleadas de monumental migración cubana hacia México datan del siglo XIX y principios del XX, cuando Cuba aún era una colonia española. En ese periodo, muchos cubanos llegaron a México en busca de oportunidades económicas y políticas. En este contexto, uno de los momentos más significativos en este movimiento ocurrió, por supuesto, durante la Revolución Cubana de 1959, cuando Fidel Castro llegó al poder y estableció un régimen comunista en Cuba. México se convirtió en un destino importante para los exiliados cubanos, con estimados de más de 200.000 haciendo vida en el país. Ya para la década de 1990, otra ola migratoría significativa, conocida como la crisis de los balseros, cuando miles de cubanos tomaron la peligrosa travesía en balsas y embarcaciones improvisadas para llegar a México y, posteriormente, buscar ingresar a los Estados Unidos. Según data, en 2020, de los 40.000 cubanos que ingresaron a México, 5.000 fueron devueltos a la isla y a 20.000 se les otorgó algún tipo de residencia o visa humanitaria en México, dejando evidencia de un proceso migratorio que aún no se detiene. En tal sentido, se estima que alrededor de 37.294 cubanos viven hoy en México. Luego de la independencia de México de España, la presencia de colombianos en México fue casi inexistente, aunque con el paso de los años hubo un aumento de algunos inmigrantes por diversas razones. Para el censo de 1895, se contabilizaron como residentes 72 personas nacidas en Colombia y no fue hasta la década de 1970 cuando aumentó la presencia de este grupo debido a los problemas de la guerrilla colombiana. En los últimos años, sin embargo, esta ola de expatriados se ha reducido drásticamente y ha afectado incluso al sector turístico, con reportes revelando que solo en 2022, alrededor de 32.000 colombianos no fueron admitidos en México por diversas razones. Esto es muy cierto. Yo, la verdad, pensé que Colombia iba a estar en un número inclusive más alto, pero estamos justo en la mitad, en el quinto. Lastimosamente, sí he visto que también no tratan muy bien a los colombianos en los aeropuertos. Entiendo que tienen que tener sus filtros migratorios, no tanto por el tema de que entren a México o no, sino porque utilizan no solo los colombianos, sino los países en general, a México como un país puente para cruzar al supuesto famoso sueño americano. Entonces, es por esa razón. Y claro, pues los colombianos tenemos nuestra fama también, lastimosamente, todo el tema de, ya saben, el manejo de las drogas y todo eso. Es una realidad. En total, cifras oficiales estiman que unos 56.739 ciudadanos de Colombia viven hoy en esta hermosa nación mexicana. Ok. En los últimos seis años, se ha dado en México un alto nivel de migración de personas de la nacionalidad venezolana. Incluso, ha llegado a considerarse como uno de los desplazamientos más grandes a nivel mundial. Históricamente, su presencia ha estado fuertemente atada a la industria petrolera y televisiva, teniendo a la Ciudad de México y Tabasco como las entidades con más presencia de venezolanos y conformando una comunidad que, según declaraciones oficiales, ha colapsado la capacidad nacional para la recepción de expatriados. En consideración, México decidió imponer desde el 2021 la exigencia de visas a todos los ciudadanos venezolanos que pretendan ingresar al territorio mexicano, causando una crisis aún más grande de la ya gestada y limitando el acceso de este movimiento a derechos básicos. Pues, o sea, suena un poco también difícil, ¿no? El tema de decir si los queremos recibir a todos, pues no, no se puede también. Un país no puede a veces ni con sus propios ciudadanos, muchísimo menos con otros. Y es lo que pasa en Colombia con el tema también de los venezolanos, porque nosotros compartimos fronteras. Entonces, no es decir, ay, no queremos a nuestros hermanos venezolanos en territorio colombiano, cuando en el pasado también muchos colombianos fueron a Venezuela, sino es el tema también de la cuestión económica de que si no se puede ni siquiera sostener a los colombianos en términos de salud, de educación, de seguridad, bueno, todos estos temas, pues mucho más difícil si vienen oleadas de venezolanos. Entonces, esa es la razón. En el distrito capital Itachira, los venezolanos en México agrupan hoy un total de 113.100.000 personas, laborando también en áreas... Casi, no, más del doble de lo de los colombianos, más del doble. ...como la tecnología, la consultoría y la enseñanza. Desde fines del siglo XIX hasta 1950, la inmigración desde España convirtió a los españoles en la comunidad extranjera más grande de México. y la tercera más grande en la actualidad. Varios factores contribuyeron a esto. En primer lugar, que España experimentó un éxodo masivo alrededor de 1880, particularmente desde Galicia y Asturias. Y además, las políticas liberales de México atrajeron a colonos extranjeros. Ya para 1910, se estimaba que habían 30.000 españoles en México, muchos de los cuales participaban en actividades económicas como mano de obra agrícola y comercio en áreas urbanas. Se destaca que los inmigrantes más recientes llegaron durante la Guerra Civil Española, con más de 25.000 refugiados estableciéndose en suelo mexicano entre 1939 y 1942. Seguidamente, y debido a la crisis financiera del 2007-2008, y el consiguiente declive económico y el alto desempleo en España, más de 10.000 españoles emigraron a México, logrando que esta comunidad creciera a un total de, escucha esto, 382.107 personas actualmente, claro, incluyendo descendientes. Bueno, pero es que también, por ejemplo, el tema de los españoles, uno podría inclusive pensar que hasta en tiempos, en tiempos de la invasión de España, o sea, uno diría, bueno, se quedaron desde hace, imagínense, que 200 años. Entonces, pues claro, cómo no ser de los que más tienen población en México, por ejemplo, y en todos nuestros continentes. Y a esperar de un país fronterizo, la migración entre Guatemala y México ha sido abrumadoramente masiva, registrándose presencia desde al menos 1895, cuando el Censo Nacional contabilizó 14.004 guatemaltecos. Y debido a la devastadora guerra civil guatemalteca, a muchos nacionales se les permitió ingresar a México como refugiados, y aunque permanecieron solo temporalmente, otros se establecieron de forma permanente. Recientemente, muchos guatemaltecos han estado inmigrando a México en lugar de Estados Unidos, con la mayoría estableciéndose en los estados fronterizos para mantenerse en contacto con sus familiares, mientras que otros se han mudado a la Ciudad de México, donde ya existe una gran comunidad. Los migrantes guatemaltecos provienen de diversas regiones, como San Marcos, Huehuetenango y Quesaltenango, y agrupan un total de 448.202 personas. Una gran comunidad. La migración de ciudadanos estadounidenses hacia México es el fenómeno que... Cuando vi que llegamos al puesto número 3 y no nombraban a Estados Unidos, dije ya, el primero es Estados Unidos. Y cómo no, ¿no? Cómo no si también comparten la frontera supremamente grande, y pues pienso que es bastante normal el resultado, ¿no? También como de mexicanos, son más de 40 millones de mexicanos aquí en Estados Unidos, porque pues claro, también sabemos que Estados Unidos le robó más de la mitad del territorio a México, ¿no? Entonces, tiene sentido esos números, pero ahora hablamos de los estadounidenses en México que tanto les gusta. Yo siempre he dicho algo muy curioso, y es que a los estadounidenses les encanta la comida mexicana, les encantan las playas mexicanas, el tequila, el mezcal, la cultura, el arte. Les encanta todo lo mexicano, pero no les gustan los mexicanos. Y estoy hablando de los que viven acá en Estados Unidos que son rastritas. Obviamente no estoy hablando de la gente que viva en México, o no esperaría uno que si una persona decide vivir en otro país, pues no le guste la gente en donde vive, o sea, eso sería algo muy lógico. Pero lastimosamente sí hay todavía mucho ramo, y eso que ellos les robaron la mitad de la tierra, insisto. Que posee una significada trascendencia en el ámbito migratorio contemporáneo. Y es que se estima que miles de ciudadanos estadounidenses han encontrado en el territorio mexicano un destino de elección, ya sea de forma permanente o temporal, concentrándose en las costas mexicanas, con sus playas paradisíacas y estilo de vida sereno, así como en metrópolis como Ciudad de México y Guadalajara, donde florecen comunidades estadounidenses que contribuyen al dinamismo cultural y económico de estas urbes, tanto de manera positiva, claro también de una forma negativa. En tal medida, muchos estadounidenses han inyectado recursos financieros a la economía local, propiciando un crecimiento en sectores como la industria turística, la gastronomía y la inversión inmobiliaria, y ayudando al florecimiento de un movimiento de expatriados que está cambiando de forma casi radical el panorama mexicano actual. Muchos de estos migrantes provienen de lugares como California, Texas, Florida y Arizona, muchos de ellos regresando para reunirse con sus antepasados, llevando el total de expatriados estadounidenses a, escucha esta gigante cifra, 1.798.237 ciudadanos en la actualidad. Amigos mexicanos, ¿cuál de estas comunidades son más beneficiosas para México? ¿Conoces a algunos de esta lista? ¿Cómo es tu relación? Déjame todos esos comentarios acá abajo, estaré leyendo y dándole me gusta, así como tú también, dale me gusta al video y compártelo en tus redes. Nos vemos en la próxima. Bueno, pues muchas gracias a Bendito Extranjero por darnos este video tan importante y con información indispensable. Bueno, yo creo que como todo en la vida siempre hay cosas buenas y hay cosas malas. Cosas buenas, obviamente un crecimiento económico, inversión extranjera, se activan los sectores de la gastronomía, del sector turístico, se aprecia también el valor de lo que hacen los artesanos, porque digamos que tienen la capacidad de pagar mucho más por todo lo que se ha hecho a mano. Creo que en ese aspecto traen cosas buenas. ¿Qué cosas malas? Pues la gentrificación. Sin duda alguna, ya hemos hablado de ese tema y la gentrificación es justamente el encarecimiento de estas zonas que se vuelven tan exclusivas y tan costosas que es hasta casi imposible para los mismos locales pagar esos valores de renta tan costosos o los servicios de los diferentes centros comerciales, cafeterías y restaurantes que hay alrededor. Esto es muy común en zonas como la Condesa, Roma, bueno, todos estos lugares, Polanco, que son muy exclusivos en la Ciudad de México o inclusive en Cancún que se utilizan solamente dólares y ya ni siquiera pesos mexicanos. Entonces, claro, muy chévere para el que gana en dólares y pudiera gastar en pesos mexicanos, aunque ni tanto porque el peso mexicano ha llegado a valores históricos y está ahora el súper peso mexicano muy fuerte. Ha logrado llegar a 16.67 cuando se creía que al contrario se iba a devaluar, pues no le ha ido muy bien. Entonces sí, le conviene a alguien decir yo trabajo remotamente online y como se hacen llamar ellos los expa, porque, ah, si vienen mexicanos o latinoamericanos a Estados Unidos, migrantes. Pero si ellos van a otros lugares, ellos se hacen llamar los expa. ¿Ok? Los expa. Y pues hay gente buena y hay gente mala. Pero obviamente también, claro, ellos ganan en dólares, también tienen sus riquezas y su dinero que han logrado obtener en sus países y les sale mejor vivir en México porque tiene un mejor sistema también de salud, la gente es más amable, la vida es más tranquila, disfrutan del buen clima, como también el tema de los de Canadá. Pero repito, pues es malo por estas cuestiones de gentrificación, donde todo empieza a encarecer, inclusive hasta los valores de los apartamentos y las casas, porque, pues claro, esta gente sí está dispuesta a pagar lo que le cobre, porque sigue siendo igual más económico, pero para la gente de allá pues no tiene el mismo nivel adquisitivo y esto también les va a afectar. En el caso de los colombianos, como también hay cosas buenas, hay cosas malas, he escuchado los famosos gota-gota, que claro que sí entiendo que sea, de que son, me imagino que ustedes también han escuchado, y son este grupo de personas que se encargan de prestar dinero y cobrar con un interés muy grande. Le prestan la plata a la gente, pero les cobran, digamos, incluso hasta de manera violenta cuando no les pagan y cobran unos intereses muy altos. Entonces, lastimosamente, hay cosas negativas, pero también hay otras muy buenas. Es una cultura también muy grande, que a pesar de que tiene gente de todos los países, pues sigue conservando su autonomía, su riqueza cultural, su historia, sus platillos, su gente, toda esta cuestión, así que a mí me encanta. Me ha gustado mucho saber de los números y de las nacionalidades que predominan en México. Si ustedes se fijan, en México habrá que como alrededor de unos 130 millones de habitantes y la población máxima que vimos que fue de los estadounidenses no llegó ni a 2 millones. O sea que no se preocupen, todavía no los están invadiendo. Todavía no son ni el qué, o sea, nada, ni el 10% de lo que su población representa. Entonces, no se me preocupen, no se me preocupen. Mis queridos, ¿qué opinan al respecto de esto? Cuéntenme algo bueno y algo malo que vean de esta migración. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, pues, mijos. Pásenla bonito. Adiós.